El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, dijo este lunes que la conmemoración del 203 aniversario del Patricio Francisco del Rosario Sánchez encuentra a la nación con debilidades contra las que el prócer luchó. Gómez dice que el país debe reivindicar los ideales de Sánchez. Aquí no hay un régimen evidente de consecuencia donde uno vea que una persona que comete una acción impropia, no importa el nivel, sea debidamente procesada y llevada hasta las últimas consecuencias con la interesa propia, con la rectitud de conciencia de Duarte y sus compañeros, porque ellos estaban muy claros y Duarte lo decía, y Duarte lo decía y ellos seguían a Duarte, el gobierno debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos ni libertad, ni patria, ni soberanía, ni independencia nacional. Wilson Gómez ofreció la información tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el 203 aniversario del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez.